... Aquí estamos con Paco del Saz, entrenador del Parla Escuela, bueno, te tenía prometido desde hace mucho tiempo entrevistas, no te la hacía, no te la hacía, pero bueno, por lo menos hoy he venido, encima sumo un más tres, yo creo que me he portado, yo creo que me he portado. Escucha, no hace falta, si tienes que estar ahora otros tres meses sin men y para que sea un más tres, no hay ningún problema. Míster, el partido al final ha sido una parte para cada uno, el segundo tiempo es verdad que condicionó por ese gol inicial de ellos, la primera parte por lo mismo, por ese gol inicial vuestro, al final el fútbol es detalles, pero también la dinámica de cómo sucede en los 45 minutos se han visto hoy reflejadas. Sí, como tú dices, al final nosotros nos hemos encontrado ese primer gol que nos da mucha confianza a la hora de salir a un partido, luego el segundo ya nos da tranquilidad, entre comillas, porque ya sabes que el 0-2 nunca está seguro, y sí que es cierto que además en el vestuario lo hemos hablado, que tener tranquilidad en estos primeros minutos, de estar más juntitos, somos un equipo que nos gusta ir arriba, generar ocasiones, y hemos dicho, vamos a estar tranquilos por lo menos los primeros 15, evitar que nos hicieran gol, lo han hecho muy bien, y es verdad que la segunda parte, ese miedo a que no se metieran el segundo gol, nos ha hecho sobre todo con balón estar muy precipitados, nuestros jugadores que técnicamente son la mayoría muy buenos, no hemos conseguido estar finos con balón, y bueno, pues ellos han dado un paso adelante, y aunque sí que es verdad, que claras claras, a lo mejor ha sido uno en el larguero y tal, pero sí la sensación de peligro, que ellos metían balones al área, y hemos pasado miedo, hemos pasado miedo, hemos sabido sufrir, y al final, pues no somos los tres puntos. Al final es muy difícil no sufrir en esta categoría, lo que sí se ve reflejado en el equipo, en estas jornadas que llevas, y lo que hemos visto hoy, es que el equipo trabaja, 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 y es verdad que a balón parado han tenido alguna ocasión, el reflejo que se veía desde fuera era que ellos estaban dominando esa, por así decirlo, posesión del partido, pero sufrir, sufrir lo que es Portillo no ha tenido que hacer ninguna intervención de mérito, a lo mejor subía balones aéreos y todo eso, pero al final dice mucho del trabajo del equipo defensivo. Sí, además, como bien dices, es más difícil para un equipo que normalmente quiere ser protagonista y tener balón, tener ese oficio y ese sacrificio a la hora de mantener un resultado, defenderlo, pero sí que nos llevamos toda la pretemporada y el inicio de temporada intentando mentalizar a eso, que no solo nos va a servir ser un equipo protagonista, tener balón, querer dominar en campo rival, generar ocasiones, si luego sin balón no somos un equipo sólido, un equipo fuerte, que sabe competir, y como hoy, que nos juntamos ahí los 10 y decimos, aquí no pasa nadie y así ha sido. Mister, quien no entienda de esta categoría y vea a recién ascendidos como vosotros, como el Internacional, como el Inter de Valdemoro, y le vea a competir, al final dice, esto de la preferente Grupo 2 es muy difícil porque si los de arriba son muy buenos, los que subir de abajo sois también todavía casi mejores que los de atrás. La clase media baja, ¿no? No, así que es cierto que esta categoría toda la vida ha sido muy competitiva, yo he estado en otro club antes en preferente, un equipo como el FEPER Getafe, que éramos recién ascendidos además, y la guerra que dimos fue increíble, ganando equipos de arriba, y ahora con Parla Escuela, sí que es cierto que es un equipo que ya ha tenido más peso en esta categoría durante muchos años, incluso subiendo a tercera división, pero no dejamos de ser un recién ascendido, y como dices, Inter de Valdemoro, Internacional, Tajamaro, que ha ganado a Ciudad Getafe, es que es una categoría de competir, hay que jugar bien, pero sobre todo competir, y este año además, con tantos descensos de tercera división, se ha convertido en una categoría muy, muy, muy dura. Y si es dura la salida que teníais hoy, la siguiente salida que es al Estacio Casallo, otro rival, la de Mar, de preferente tercera de los de toda la vida, y otro campo de esos donde es muy bonito jugar, pero sobre todo muy bonito ver un partido y no ir con ninguno de los dos. Es una batalla de guerreros. Sí, las características de ese campo, que es un campo pequeño, además ellos allí apretan mucho, pues nos va a hacer tener que adaptarnos otra vez. Al final somos un equipo que, yo siempre les digo que tenemos que tener una idea muy clara de juego, pero dentro de eso ser un poco flexibles a la hora de adaptarnos. Ya nos pasó el día del Sporting Hortaleza, que es un campo completamente distinto al nuestro, y nos adaptamos con otro sistema y competir. Y vamos a ir a los llevenes, con toda la confianza de intentar llevarnos los tres, cambiando seguramente cosas respecto hoy, porque no es el mismo partido, pero con la misma idea y sobre todo con la misma agresividad y ese mismo compromiso, que es el que están mostrando todos los jugadores todos los días. Mister, la última, sé que no te vas a mojar, no te mojas ni cuando te lo pregunto fuera de antena, pero aparte de ese partido a partido que se trabaja siempre, ¿la mentalidad y el discurso que se dice a la plantilla es el de no sufrir, o el de intentar sumar puntos y a ver si podemos hacer algo más? A ver, como siempre digo, es un poco absurdo, no absurdo, pero es un poco inteligente tener que marcarte ahora mismo una meta en la jornada 4 o 5 porque no sabes lo que va a pasar. Sí que es cierto que nosotros vemos el nivel del equipo y vemos cómo entrenamos y vemos cómo juegan los chicos los domingos y te ilusionas, te ilusionas. No te ilusionas en empezar por ascender, pero te ilusionas en hacer algo más, que no sea solo no sufrir, mantenerse y demás. Pero a los chicos les trasladamos que estén tranquilos, que cada domingo ganemos, y cuando lleguen esas 5, 6, 7 últimas jornadas donde estemos colocados, pues ya veremos a ver. Pero es verdad que nuestra mentalidad por esa ilusión que nos genera el equipo no es solo la de no sufrir, sino hacer una buena temporada e intentar acabar lo más tranquilo posible. Pues nada, míster, muchísimas gracias y muchísima suerte en la temporada. Y como te debía alguna entrevista más que la de hoy, creo que nos veremos más este año. Estaré encantado de recibiros, tío. Así que nada, un placer. Muchas gracias, Paco. Venga, Robert.